Hola, buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming, hoy día especial, día maravilloso, porque volvemos a contar con una presencia magnífica, un hombre que nos encanta tener por aquí, que es Manuel Teil, director de casting, Manuel, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Y nada, Manuel, viene a hablarnos de La calle de la amargura, de Arturo Ripstein, una película maravillosa, una película fantástica en un precioso blanco y negro, me parece un blanco y negro muy, muy, muy bonito, que creo que lo que hace es ahondar en esa miseria que se ve en la película y la resalta, y yo creo que es un acierto, ese blanco y negro ante el color, creo que el color hubiera perdido mucho, y bueno, antes de nada, antes de nada, Manuel, a mí sí que me interesaría saber cómo conoces a Don Arturo Ripstein y cómo empiezas a trabajar con él. El otro, la semana pasada estuve con él, ves que tenía una foto, porque estuviste en la cineteca, en la presentación, más bien en la recuperación de una película que él dirigió en 1996, Profundo Carmesí, que también está basada en un hecho real, por cierto, de los horrores de la nota roja en México, que a su vez está basada en una película de 1970, que tú seguramente recordarás, de Honeymoon Killers, los asesinos de la luna de miel de 1970, de Leonard Castle, con Shirley Stoller y Tony Lobianco, que era una pareja de asesinos, ella una mujer gorda, casi obesa, y él un chulo de segunda, pero de segunda, casi de tercera, que se dedicaban a seducir a mujeres viudas o solitarias, asesinarlas y quedarse con sus ahorros. Es la misma historia, solo cambia el contexto. Y esta película de 1996, cuando se estrenó, porque fue coproducida por Francia, le eliminaron 20 minutos. Entonces, ahora, después de muchos años, la recuperaron y la exhibieron en la cineteca nacional. Y yo, evidentemente, aunque no trabajé en esa película, aunque me buscó, porque estaba en España, tenía que estar con mi queridísimo Arturo Ripstein, con el que he trabajado en Hecho Películas, y con su mujer, Pazalicia. ¿Cómo lo conocí? Pues muy sencillo. Cuando yo trabajaba todavía con Claudia Becker, nos recibimos un proyecto, principio y fin, y él iba a ser el director. Entonces, fue ahí, llegó. Yo ya no era asistente de Claudia Becker, ya éramos directores de casting, y me dio muchísimo gusto conocerlo. Sabía el nivel de ese director, que es el mejor director de México todavía, por supuesto, el mejor director viviente, con unas historias muy peculiares y una manera de dirigir cine. Y estaba fascinado y muy emocionado, pero también muy intimidado de tenerlo ya adelante, ¿no? Nos caímos bien desde un principio. Él me retó, me retó primero con la mirada. No sabía muy bien con quién se iba a enfrentar y si yo únicamente iba a hablar de él para quedar bien o ganar algún tipo de confianza, que es lo peor que puedes hacer con una persona como Arturo Richter. Y como empezamos a hablar de las propuestas, poco a poco nos caímos muy bien, después se produjo un proceso de separación que no voy a explicar por qué, no con él, sino por otras situaciones. Y en 1997 me volví a buscar y a nivel individual para iniciar esta fructífera colaboración ininterrumpida con el Evangelio de las Maravillas. El coronel no tiene quien escriba, así es la vida, la televisión de los hombres, carnaval de Sodoma, las razones del corazón, la calle de la amargura y el diablo entre las piernas. Ocho películas en total con él. Y de esas ocho películas a lo mejor te pongo en un compromiso. No, no es ningún compromiso porque simplemente, por lo que sea, no hablo de calidad de películas, que todas son maravillosas, no hablo sino a ti. ¿Cuál te llega más? ¿Cuál le tienes especial cariño? La calle de la amargura. La calle de la amargura. Y ahora es, ¿por qué le tienes ese especial cariño? ¿Especial cariño por la película en sí? ¿Por tu trabajo en ella? Es una pregunta interesante. No sé cómo respondértela de inmediato. ¿Por qué? Porque supone un trabajo tan maduro por parte de él como director y de ella como escritora, un binomio perfecto de mostrar los horrores máximos y ningún tipo de camuflaje de la gente que lo pasa mal en una ciudad inmensa como la Ciudad de México, ¿no? Y que es un director que junto con su mujer no hace caso en ninguna moda del cine, de presentarlo lo mejor posible, de ser inclusivos. Al contrario, Patalicia está hasta las narices de toda esta inclusión y de que ahora no puedes decir gorda porque te pueden tachar de discriminar a una persona gorda. Pues es una persona gorda porque está gorda. Me lo decía la semana pasada en la Cineteca. Estoy harta de esta situación que es al mismo tiempo discriminatoria para retratar las realidades como son. Entonces me parece un trabajo madurísimo, sumamente expresivo, de un amor al cine absolutamente incondicional y de un amor también y odio al mismo tiempo la ciudad donde él vive, que odia y quiere al mismo tiempo. La Ciudad de México, ¿no? Una ciudad capaz y poseedora de generar monstruos como estos y situaciones conmovedoras y patéticas como es la que está presentando. Entonces es un conjunto, ¿no? Siempre he trabajado muy a gusto con él. Desde el Evangelio, que era la primera en el 97 y que hice un esfuerzo impro por conseguir todas las propuestas que él quería, la pareja protagónica que tenía 16, 17 años solamente para esos dos personajes hice audición de más de 150 actores y actrices, ¿no? Y el resto, ¿no? Pero todo ha sido un sumar de encontrarnos, es una persona que le gusta muchísimo hablar de cine conmigo, de literatura, de teatro, aunque luego tardemos meses en no vernos, ¿no? De hecho, siempre él me dice, Manuel, llámame cuando quieras, vamos a tomar algo, ¿vienes para mí? Me intimida muchísimo. Cada vez que voy a su casa y me reciben los dos, cuatro ojos amenazadores, escrutadores, digo, estoy casi temblando. No, no, te lo digo en serio. Lo que pasa es que por dentro ya tengo una serie de propuestas, generalmente a los actores secundarios le gusta repetir con el mismo equipo, lo cual es interesante porque ya sabe con quién puede contar, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus virtudes, porque cada papel representa y requiere cosas distintas. A lo mejor hay personajes que hay actrices, aunque le gusten mucho, no tienen la suficiencia suficiente, corrijo, capacidad expresiva para presentar lo que él requiere, ¿no? Pero en general siempre sus repartos se dividen en actores que le gustan, actores y actrices, y luego me encarga que busque nuevas caras, ¿no? Pero es gente expresiva, no gente famosa, no gente de Televisa, no gente de televisión azteca, gente que realmente tenga algo que decir con el rostro. Entonces, después de tantos años de conocernos, de trabajar prácticamente cada año, de encontrarnos en festivales, en la cineteca, en su casa, se ha generado una relación tan rica, cinematográficamente hablando y personal, que hace tres o cuatro años, antes de la pandemia, lo invité a la Facultad de Cine que cofundé, y fue una entrevista maravillosa, ha sido de mejores entrevistas, lo invité a él, y ella se apuntó en el último momento, y dije, yo también voy a ir a la entrevista, ¿eh? Ok, está bien, y fue una entrevista que duró, Emilio, tres horas, tenía más de 100 personas invitadas en el Ruth Garden de la Facultad, y fueron tres horas de entrevista con él, haciendo un repaso de su carrera, con ella, lo que significa ella como guionista, la visión que tiene de los guiones, no solamente en México, sino de lo que se requiere ahora para que una película tenga éxito en todo el mundo, y fue realmente algo muy bonito, ¿no? Y cuando yo, cuando leí el guión de La calle de la amargura, bueno, es que reía y lloraba al mismo tiempo, ¿no? Y dije, Arturo, qué guión tan extraordinario, ¿no? Va a ser muy difícil, las marron imágenes, y desde luego ya te digo que será un estrepitoso fracaso la película a nivel comercial, porque la iremos a ver, yo creo que los que trabajamos contigo, los que te creemos, los que seguimos confiando en tu cine, defendiéndolo, porque no es un cine para nada comercial, y por todas esas madureces que tiene el guión en cuanto a detalles, imágenes, símbolos, luces, sombras, por eso creo que para mí sigue siendo mi película favorita de Arturo Ripstein, no te puedo decir más. Bueno, me has dicho un montón. Esta pregunta, yo no sé si es una pregunta que se puede considerar como tonta, yo la voy a tirar. ¿Es importante a la hora de hacer el casting que la película sea blanco y negro de un color? O sea, ¿tú tienes eso en cuenta? No necesariamente, a lo mejor lo puedo tener en cuenta en el subconsciente, pero con él sé muy bien cada vez que leo el guión, porque cuando me envía el guión, al día siguiente ya lo tengo que llamar, tengo que decirle, lee el guión ya, y no quiero que te entretengas en otras cosas, cuando estás trabajando conmigo tienes que trabajar conmigo, no quiero ningún tipo de filtraciones, ah, es que estoy en otra, no, 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 exponen en sentido muy celoso, ¿por qué? Porque como yo soy parte de su equipo, me quiere poseer en ese tiempo, ¿sabes? En el tiempo que dura todo. Con otros directores puedes involucrar en los trabajos, pero cuando estoy trabajando con él, yo sé, lo supe con el tiempo, con la madurez que te da el tiempo, con los choques que puedes tener o con las llamadas de atención que puedes recibir. Entonces, una de las peores experiencias que tuve en mi vida, peores, porque me costó parte de mi salud, ya recuperada, fue cuando estaba trabajando al mismo tiempo, oye bien lo que te voy a decir, con Arturo Ripstein y con Alejandro González Iñárritu. Bueno, pero es que eso es un choque de planetas. O sea, lo pasé muy mal, de verdad, o sea, no sabes lo mal, lo pasé muy mal, pero no lo quiero explicar ahora ya, pero fue algo extraordinario. Alejandro sí sabía que yo estaba trabajando con Arturo, pero yo sabía que Arturo no debía saber que estaba trabajando con Alejandro. Entonces era terrible porque de lunes a miércoles trabajaba con Arturo y de jueves a domingo me iba a Tijuana y al norte del país para trabajar con Alejandro. Y lo importante es que es disociar ahí una película. Absolutamente no. Con él no, pero sus demás películas han sido en blanco y negro. Desde Las Razones del Corazón, 2010, La Calle de la Amargura, y la última, El Diablo entre las Piernas, que también es extraordinario y me ría mucho, porque es casi una película porno. No podía ser lo que estaba leyendo. Digo, no es posible que Pazalicia se haya vuelto ahora en una nice meme mexicana. No sé esto, por Dios, no puede ser. Pero no, yo lo que tengo que tener siempre consciente, Emilio, y muy presente, es que le he de proponer un reparto de actores convincentes, expresivos, generalmente no guapos ni guapas, eso a él no le interesa ni lo busca, y sobre todo que estén completamente disponibles. No puedo presentar en el reparto con Arturo Ripsen a nadie que ni siquiera tenga un llamado a la semana en una novela, en una serie, que tenga un llamado en el teatro, porque todo eso, como sabes, puede permutarse, el llamado puede cambiar. Entonces eso pone en peligro toda la disponibilidad y el acto de posesión que Arturo requiere con todo el equipo que trabaja con él. ¿Qué dura un rodaje? En este caso, ¿qué dura este rodaje? Mira, como son presupuestos muy ajustados, Emilio, no más de cinco semanas. Cuatro o cinco semanas. Pero no tengo consciente si es en blanco o en negro. Yo sé muy bien lo que Arturo quiere y sé muy bien lo que Arturo no quiere. Casi es más importante eso que lo primero. Uy, sí, yo no puedo presentar a un actor que me diga, ¿por qué me presentas a un actor que no sabe hablar? Ya, totalmente. Sí, tú ves el guión y de repente te encuentras con una obra totalmente coral, porque es una obra coral donde no hay un protagonista, donde todo el mundo tiene su protagonismo, para bien o para mal. Y claro, ahí es como porque yo imagino, no lo sé, ahora me dices si sí o si no, que cuando a ti te dicen, vale, aquí hay dos protagonistas, por ejemplo, tú te centras más en los dos protagonistas y luego a lo mejor menos, no sé, o a lo mejor menos en los secundarios, pero aquí son dos protagonistas. No sé si le tienes que dedicar lo mismo o tú eres de, para ti es tan importante el secundario como el protagonista. Absolutamente. En una película con Arturo Rivstein y Pazalicia García Diego, desde el protagonista principal hasta la que diga, ay no, es que fíjese que aquí en esta vecindad corremos mucho peligro, la verdad es que la policía no nos hace caso. Una señora gorda, maravillosa, Tamara Guzmán, una señora estupenda que cada vez que ha hecho una audición conmigo se ha quedado. No sabes, le gusto conmigo. Estupenda. Todo tiene importancia en Arturo. No puedo desperdiciar ni estar desprevenido porque un personaje sea pequeño. De hecho, ese personaje que está en la azotea, esa especie como de noviecito que se encuentra el marido de una de las protagonistas, en realidad en el guión era un extra con movimiento. Porque prácticamente no habla. Pero después de leer otra vez el guión dije, Arturo, creo que este personaje no debería ser un extra. Aunque hay extras que tienen ya una cierta experiencia en interpretar personajes que aunque no hablen, tengan una cierta autonomía o movimiento corporal. Me dijeron, no Manuel, quiero realmente un actor aunque no hable. Encárgate tú de convencerles que aunque no hablen es una escena importante. Entonces tuve que buscar actores. Ya les dije, no van a hablar, pero es importante porque van a tener una escena con uno de los actores más famosos de México, de los más importantes, con una trayectoria de hace 40 años, el protagonista de la película y marido de una de las dos mujeres, Alejandro... Ay, me olvidé del apellido. Dios mío, me va a matar. Alejandro... Bueno, luego me acuerdo. Este es un actor, como te explico, como un Fernando Fernández Gómez lo fue en España, ¿me entiendes? Pues es un actor con una trayectoria en teatro, en bodeviles, en circos, en carpas. Alejandro... Ay, él. Ahora, Pablo, no te preocupes. Sí, cualquier actor que le dije, vas a tener una escena con ese actor, todo el mundo quería hacer el casting, ¿estás de acuerdo? Porque se iban a ver, iban a respetar esa escena. Y luego las actrices que tenían que hacer los dos papeles, Patricia R. Espíndola y Nora Velázquez, tenían que ser... Patricia ya había trabajado con anterioridad con Arturo y conoce perfectamente su manera de dirigir y exigir, pero la otra actriz no. Y es una actriz que tenía muchísima experiencia también en la comedia y le costó mucho poder incorporar, desprenderse. Alejandro Suárez, muchísimas gracias. Alejandro Suárez, sí. Ese, Alejandro Suárez. Bueno, famosísimo, famosísimo. Que lo hizo encantado. Pero los demás actores tenían que entender, como esta actriz, Nora Velázquez, lo que quería Arturo de ella, ¿no? Le costó mucho hacer ese papel de prostituta, gastada, demacrada, que tiene una hija absolutamente, que es una rapaz, que lo único que le interesa es que le paga el celular, que no quiere a su madre, que le da igual que es que pute, un marido que descubre que también le gusta, que es fetichista, que le gusta ponerse la ropa de ella, que no le queda, que le dices que estás muy gordo, me rompes la ropa. Esa es que me parece maravillosa, es un surrealismo. Solamente Arturo Ripsen y Pazalicia podrían escribir, ¿no? Y además te pintas mal, ven, déjame que te ayude, ¿no? Y ella le va maquillando, como mejor va entendiendo, ¿no? Porque es un hombre que vestido de mujer se ve un poco grotesco, la verdad. No tiene el rostro de Timothée Chalamet, que se pone de una pelu que se ve muy bonita. No. Eso es lo importante, lo relevante en esas figuras que necesitan que alguien también las vea, que necesitan ser escuchadas, ser vistas, pero que evidentemente nunca van a tener ninguna posibilidad por ser personas muy pobres. Eso es lo que está criticando y diciendo siempre Arturo Ripsen, ¿no? Lo mismo que hizo Alejandro González Piñar, que con Amores Perros, ¿no? Un hombre rico que conoce perfectamente a los pobres. Perfecto. Porque son hombres, son filmmakers, constructores de historias, constructores de cine que conocen muy bien las necesidades y las debilidades de los seres humanos, ¿no? Hombre, Ripsen, Ripsen, que yo creo que incluso crea universos. Lo que se dice ahora de la palabra universo, crea como un ecosistema, o sea, crea un barrio en la Calle de la Amargura, por ejemplo, que realmente es... Un colonio aquí. Bueno, sí, pero tú lo estás viviendo, estás diciendo, joder, esto es un sitio muy característico. O sea, pienso que para él siempre es tan importante. El lugar es un personaje más. Es que en realidad el verdadero protagonista o la verdadera protagonista de la película es la Ciudad de México. Y concretamente la vecindad, es importante, voy a explicar lo que es una vecindad, que se da mucho en el centro histórico de la Ciudad de México. Son vecindades, espacios muy grandes, con un patio, un pasillo, que da un patio todo empedrado, con una escalera que conduce a distintos habitáculos y de gente que vive o mal vive en esas vecindades. Son comunidades de vecinos, evidentemente, que hacen todo lo posible e imposible por subsistir, por vender desde productos robados, pero que tienen que subsistir con el día a día en una ciudad completamente fagocitadora, devoradora y sobre todo con los más débiles, con los más necesitados, que favorece a los ricos y desprestigia a los pobres. Ese es el verdadero protagonista de la historia de esta película. Porque si estas dos mujeres hubieran sido prostitutas que reciben en su domicilio o en penthouse que te ponen los productores de Televisa o Televisión Azteca cuando llega una chica guapísima de Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua y que le ponen un Ferrari, un Maserati, un Ford, contrato de exclusividad, pero que no dejan de ser prostituciones de lujo, pero caras. Pero como estas son menos que pobres, son profundamente desgraciadas. Y rechazadas. Todo el riesgo de la ley cae en ellas. Son feas, desgraciadas, pobres y necesitadas. Las cosas son como son. No las voy a disimular. Son así. Y rechazadas por la proseneta del lugar. Que es una mujer. Que es una mujer. Que es una madame. Viene a ser como la madame. Exacto. Que además es interesante porque la actriz, en Moe de la Parra, se hizo unas cositas en la cara. Y eso no le importó a Arturo. No importa a Manuel. Porque una mujer como esta, que es la que regenta, puedes creer perfectamente que la explotación de sus chicas recurre a hacerse cosas mal hechas en la cara. Porque sí está retocadita. Cosa que no tenía que haber hecho desde mi punto de vista. No había necesidad. Pero eso es interesante. Y ese personaje, fíjate tú, ahí te da un detalle súper cinéfilo. Que lo iba a hacer, ¿eh? Lo tenía que haber hecho la gran actriz Isela Vega, que murió hace poco. Que ya había trabajado con Arturo hace años. Y que no pudo al final, porque como estaba en una telenovela, no le daban permiso. Pero ese papel estaba destinado para Isela Vega en el crédito que había sido y colaboración especial de Isela Vega. Y digo, ¡ay, claro! Es con Arturo. Lo hago, ¿no? Pero no se pudo dar. Que es muy interesante porque eso está rodado, no es decorado. Está rodado íntegramente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con vecidades, callejas, donde en un pequeño espacio urbano se coloca una chica que trabaja para hombres. Y que a lo mejor en el portal de Adelante está su explotadora, regenteadora. Pero que está viendo todo lo que está sucediendo. Es por eso que me parece una película, como te les dije antes, la más expresiva y casi te puedo decir la más terrible de las que han escrito, la que ha escrito conjuntamente él con su mujer, ¿no? Porque él plasma todos los fantasmas y horrores que ella escribe, él lo plasma imágenes, ¿no? Y yo me encargo orgullosísimamente de encontrar esas imágenes de esas personas que viven en horror cotidiano, ¿no? Pero que lo asumen, ya das cuenta, lo asumen como algo ya, bueno, es lo que hay. Nunca voy a salir de ello, pero pues no puedo hacer nada más. Totalmente. Vamos a escuchar, si quieres, ya a los usuarios que están por aquí. Luego también una pregunta que has explicado un poquito en el pre, pero me interesa mucho qué tal. Vamos a ver qué nos cuenta, yo creo que Sol, por la posición, pero... Mírala, es Sol. Pues a ver qué nos cuenta Sol. ¿Quién es Sol? Ahora viene. Hola, Manuel. Hola. Hola. Aquí estoy. Pues nada, agradecerte. Llevas cuello alto como yo, eh, qué bien, me encanta. Llevas cuello alto, ¿verdad? Como yo. Sí, porque estoy en un pueblín que hace mucho frío y no hemos puesto la chimenea, son unas tucillas. Pero bueno, estamos bien, calentitos. Muchas gracias por tu presencia de nuevo. Y bueno, a mí Arturo Ripstein siempre ha sido un director que me ha parecido extraordinario por las cosas que cuenta. Porque me ha parecido cómo las cuenta y cómo tiene esa fuerza visual, sobre todo. Y en esta película se ve muchísimo, aparte del contraste del blanco y negro, son esas escaleras, el ring, siempre como si fueran todo barrotes que estuviera la gente presa en sus lugares, ¿no? Y yo solamente quería decir dos cosas, que me han gustado. Los toques humorísticos de la película que los tiene en el guión, como es apelar a los derechos humanos, cuando una vecina le dice a esta Reyes Espíndola, le dice, oiga, pero usted no sabe que esto le voy a denunciar a los derechos humanos porque no puede llevar usted a esta señora. Y además la voy a denunciar por explotación infantil. En un mundo donde es todo atroz, ¿no? La vida que llevan, pues eso tiene un toque gracioso. La contestación que le dice, no, no, si lleva cinturón. Y bueno, y después te quería preguntar una cosa que tú has dicho un poco. Pero que he leído en alguna entrevista que le han hecho Arturo Riefstein, que él rueda desde el rencor. Desde el rencor, será el rencor a su país, ¿verdad? Desde, o a la forma, o a las modos de vida que tienen que llevar algunas personas. Absolutamente, sí. A él le gusta manifestar y expresar la grasa en las garnachas, en la comida pobre de la gente pobre, ¿no? Una comida donde hay un exceso de cerdo, ¿no? Pero de segundo nivel, ¿no? O sea, evidentemente la gente pobre tiene que hacer muchos guisados con mucho chile, mucho picante. Y comer muchas tortillas, ¿no? Que no es lo más indicado para una buena alimentación, ¿no? Pero es lo que tiene la gente pobre, ¿no? Esa constante necesidad. Es que, de verdad, lo tendrían que ver en el centro histórico, ¿no? Ya se ha modificado también en estos años, ¿no? Ha habido como un arreglo, ¿no? Pero la gente pobre necesita desesperadamente vender lo invendible para poder comer, aunque sea chicharrón en salsa verde, con tortillas, ¿no? Porque además, ya ves que hay, es como una fórmula, ¿no? Generalmente la gente pobre tiene muchos hijos, ¿no? Lo cual es un gravísimo error que sucede mucho en países del tercer mundo y en sociedades latinoamericanas, ¿no? Tienen muchos hijos porque, consciente e inconscientemente, creo, piensan o consideran que sus hijos, tal vez temprano, les van a dar de comer a ellos. Entonces, tienen esa cabina alimenticia, ¿no? Que es un gravísimo error y donde ahí vemos cómo la ciudad arrastra unos enormes defectos en cuanto a la educación, ¿no? Educación sexual, número uno, no impartida en las escuelas como debería ser, número dos, etcétera, etcétera. Eso es algo que la actual jefa de gobierno y el actual gobierno de Morena tienen que erradicar, ¿no? Después de todos estos 12 años, ahora se habrá enterado el escandalazo de Genaro García Luna de las imputaciones. Cinco de todas es culpable. Un monstruo al servicio de un presidente monstruoso que está en España, por cierto. ¿Por qué le dieron habitáculo en España a un gánster terrible como Felipe Calderón, que desató la guerra de los narcos para introducir al país en esta situación que seguimos arrastrando? Por lo tanto, Arturo Risen sí sigue filmando y lo seguirá haciendo, ¿eh? Siempre desde el rencor y la amargura y el odio que siente, porque estas situaciones se seguirán perpetuando indefinidamente. Sí. Es verdad que esta película no se puede rodar desde la simpatía o la ternura. Estas películas solo se pueden rodar desde el rencor y desde el odio. Sí, sí. Muchas gracias, Manuel. No de nada, encantado. Gracias, Sol. De nada. Bueno, nosotros tenemos también nuestro Arturo Risen y nuestra Paz Alicia García Diego en particular, que son Belén y Pepetono. Ok, ¿dónde están? Ahora... Estamos aquí. Ah, pues ellos sonríen más, ¿eh? Sí, verdad. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Bueno, siguiendo en lo que hablas de las emociones, a mí lo que me ha producido esta película es, no sé si es así, pero me produce, creo encontrar en ella una ambivalencia entre la crueldad y la compasión. Y me refiero a la escena con la madre anciana, que primero la sacan a mendigar, esa escena que habéis mencionado, y al final le da el veneno porque no quiere dejársela sola, muriéndose sola. Entonces creo que esta película, por lo menos a mí, me movía desde que ves que es una crueldad, pero a la vez me produce muchísima compasión, que es la que siente ella por la madre. Es decir, cómo esas emociones se mezclan unas con otras. Y en ese sentido también me estremece emocionalmente el personaje de la delatora, de la chica de la farmacia. Paula Núñez. Sí, que bueno, que llega un momento que cuando las va a delatar, yo me sentía diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no las delates, ¿no? Es decir, cómo es ese, no sé, del ambiente como de la moralidad que aparece y la escasez de moralidad porque no pueden tenerla. Veo que la película, o por lo menos a mí, me hacía pasar de unas cosas a la otra. Y al final, pues te quedas con esa pobre gente, ¿no? Que dices, no tienen otro remedio, tienen que vivir así. Sí, pero yo sí creo que los tiene que delatar. Es una conciencia cívica porque ellas han matado dos personas. Han matado, que son igualmente desgraciados, porque son dos luchadores hermanos. Los auténticos, el espectrito y el fantasmita, que fueron asesinados involuntariamente, si tú quieres. Porque las goteras, lo que dije al principio y vuelvo a repetir, estaban acostumbradas a tener clientes, a buscar clientes de estatura estándar, no tan enanos. Entonces esa misma dosis acabó con ellos. Pero claro que deben detenerlas porque estos luchadores, como dieron en la película, que son sus padres, son dos señores, una señora estupenda, Sida Pasquel, otra estupenda actriz, famosísima aquí, muy amiga mía, que luego trabajó en la siguiente ya con un súper protagónico, El diablo entre las piernas. Son dos padres también de estatura estándar normal, porque han tenido, que es real, esos dos hijos, pero que son explotados por la madre. ¿Te das cuenta? La madre es la autoridad en la casa que por mucho que los antiguos les dice par de pendejos, que ningunea a las esposas de los hijos y totalmente tiene a un lado al marido. Y que además cada noche se acuestan con unos cuantos litros de alcohol en los cuerpos. Pero es una madre dominadora, manipuladora y explotadora. Por lo tanto convierte a estos dos chicos con una especie de complejo de edipo no resuelto, pero a la pobre no es lo mismo tener un complejo de edipo entre ricos que entre pobres. Y que saben que prácticamente todas las ganancias se las tienen que entregar a la madre. Acuérdate, ellos ya son hombres maduros, son hombres mayores y tienen que entregar todo a la madre. Todo tiene que pasar por el tamiz de la autoridad materna y todo lo demás queda anulado. Son dos hombres completamente desgraciados. Bueno, el tema de la explotación, otra de las cosas que me llama la atención son los personajes que están en la calle, que van a la calle a buscarse la vida y los que están en las habitaciones tumbados. Esa, el marido y la madre que acabas de mencionar. Totalmente. La pasividad total, pero... Claro, pero ella es lo que decide todo, ¿no? Cuando le preguntan incluso, ¿y por qué sus hijos tenían esos gustos perversos? ¿Qué perversos y nada? Pues no, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? En todo momento es una madre coraje, pero pobre, mexicana, que de cara al exterior va a defender a capa y espada a sus hijitos, a sus chamaquitos. Eso es obvio. Dentro ya los amonesta, los golpea, los ningunea, los insulta, pero de cara al exterior ella es una bestia herida. Eso queda perfectamente delimitado y expuesto en la película, ¿no? Porque es lo único con lo que cuentan y que además ella sabe que hasta que desaparezcan, ellos van a seguir viviendo y subsistiendo y bebiendo alcohol por las ganancias de sus hijos luchando en el ring. Es terrible todo. Esa cadena de explotación, de miseria, de dependencia que hay entre todos estos personajes, como muy bien acertó uno de los participantes, ¿no? Las escaleras, el ring, la piedra, que es una manera de anticiparse a una película de hace unos años que fue nominada a ver esos Oscars que se llamaba igual, Fences, Cadenas, con... Denzel Washington. Insoportable, que lo odio. Y Viola Davis, que es maravillosa. Bueno, recuerdan, ¿no? Pues aquí él lo hizo ya antes, pero en pobre. Y a la mexicana, las Fences. Todas estas cadenas, estos espacios que siguen delimitando a todos estos personajes. Que personajes que, como Norman Bates en Psicosis, no pueden salir de ese contexto. Porque el mundo los anularía. Son personajes que pertenecen a ese contexto de amargura, de opresión, de pobreza, de explotación, etc. Pero no pueden salir de ahí. Son seres encerrados en esos juguetes rotos, como diría Juan Marce. ¿Te acuerdas? Bueno, esa es mi apreciación de la película. Muy bien. Muy bien. Belén, muchas gracias. Vamos con Auro. A ver qué nos cuenta Auro. Bueno, Mercedes tiene algo que decir, porque me lo dijo. Quiero que lo comentes después. Sí, sí, sí. Por supuesto. Venga. Mercedes ahora está jurando en arameo, me parece. Auro, muy buenas. Muy buenas. Bueno, dar las gracias por contarnos tantas cosas. Y bueno. A ver, me llama mucho la atención el fetichismo. O la religiosidad. O esos rituales. Todas esas bendiciones. Todos esos. ¿Qué es lo que se creen? ¿Qué es lo que no se creen? ¿No se creen nada? Bueno, quiero un poco... ¿Cuál es el espíritu de esa gente, por favor? Uf. El pueblo mexicano, o los seres mexicanos, los hombres y las mujeres mexicanas, tal vez por la conquista de los españoles, recuerden que llegaron aquí, conquistaron, vulneraron, expoliaron y masacraron, lo que es la realidad, lo mismo que hicieron los europeos cuando llegaron al territorio norteamericano de Oklahoma, Utah, Idaho, Texas, que exterminaron a los realmente los auténticos habitantes de esa parte, los indios norteamericanos, y los masacraron por ser diferentes. Porque tenían la piel roja, oscura, porque bailaban en torno a una fogata, porque tenían una relación más armónica con la naturaleza, que únicamente mataban los animales para alimentarse y cubrirse del invierno, no lo hacían como deporte sangriento, que los hombres blancos siguen haciendo de una manera terrible en el resto del mundo. Son hombres y mujeres profundamente religiosos, y tal vez, porque acuérdate que antes de que llegaran los españoles, los mexicanos han tenido una estupenda cosmogonía, y una relación con todos los astros, con el universo, con la naturaleza, con los animales, con el viento, con el agua, con todo. Cuando llegaron los españoles y hicieron todo eso, todo eso quedó destrozado. Y la única manera que tuvieron de seguir defendiendo poco o mucho y reproduciendo su simbología, fue hacerlo de una manera subterránea. Y por esa razón, con el mito falso de Juan Diego, para conquistar a los mexicanos, inventaron que la Virgen se le apareció, se le apareció a Juan Diego, un pastor, que de repente la Virgen muy bonita, como las vírgenes de Walt Disney, blancas, bonitas, estupendas. Entonces, esa fue la revelación que necesitaban para creer totalmente en la palabra que venía del otro lado del mundo. Creer en Dios, en las vírgenes, en toda la simbología católica. Por lo tanto, eso ha permeado durante siglos y el mexicano es profundamente religioso. Pero es muy interesante y muy curioso que hagas esta pregunta, porque a mí también me sorprende que tenga esa capacidad, por un lado, de ser profundamente religioso y por otro, de ser profundamente irreverente. Pero son como dos necesidades que tienen para poder seguir subsistiendo. Y en el caso, en el contexto de una película como esta y de unos personajes como estos, son los únicos refugios que tienen para poder seguir creyendo en eso. Aunque no crean en el fondo de sus corazones en ello. Pero entonces la pregunta sería, ¿en qué podrían creer entonces? Si no se refugian en madrecita, la virgencita, le beso, le rezo. Cuando todo lo que hay alrededor es explotación y pobreza. Dime tú. Ahora yo traigo otra pregunta. ¿Es un refugio? Claro, son refugios particulares y refugios colectivos que la gente tiene. Sobre todo la gente con escasos recursos, ¿no? Que tienen que vivir el día a día y donde si un día no ganas, a lo mejor el día siguiente no comes, ¿no? Eso es algo en que siempre, de una manera u otra, el director y su guionista reflejan, ¿no? Cómo todo eso ha afectado muchísimo al devenir de los mexicanos. Incluso también te puedo decir, en clases ya más acomodadas, ¿no? Es muy importante todavía el peso de la religión católica en México. Que a mí me parece, me produce irisipela. O sea, yo estoy totalmente en contra de las imágenes y de todo porque no creo en ello, ¿no? Únicamente sirve para manipular muchísimo más a esta gente. Eso es toda la gente pobre. Sí, de hecho, casi todos los sicarios y toda esta gente tiene su virgen. De hecho, hay una película, ¿no? La virgen de los sicarios. Eso es en Colombia, pero bueno, es similar. Es colombiana, sí. Pero bueno, que se toca todo. O si no, Sicilias, ¿no? Vámonos a Italia, donde ahí el culto a la virgen es, vamos... No, pero acuérdate que aquí la imagen más adorada, que sigue muchísima gente, es la Santa Muerte. Aquí en México es terrible, que es una calavera. Y la adoran muchísimos seguidores a la Santa Muerte. Una imagen terrible que la Santa Muerte es la defensora de los narcotraficantes, por cierto. Entonces, todo forma parte del surrealismo mexicano. Es un mosaico en mexicano que todavía yo, pese a los años que llevo sin el PS, hay algunas partes que sigo sin entender. Pero durante muchos años me preocupaba, me pesaba. Ahora ya no me preocupa ni me importa. No puedes entenderlo todo. Es muy cansado. Simplemente es fluir y ya está. Claro, exacto. No se puede entender todo, ¿no? Recuerda un poco al ritual de los toreros, ¿no? Todo esta... Oh, qué horror, sí. Sí. También. Digo también. Sí, porque fíjate, la semana pasada volví a ver un clásico de Hollywood basada en una novela del estupendo escritor Vicente Blasco Ibáñez, ¿no? Sangre y arena. La versión de Hollywood con Tyron Power, que dices de español, tiene mucho, pero bueno, tenía el pelo negro, sí, está bien. Rita Hayward haciendo de mala, me encanta, tan guapa ella, preciosa, que tampoco te la crees haciendo de sevillana. Y Linda Darnel, maravillosa, haciendo de la serie, un poco más porque era morena y tal y cual, guapísimas. Es una película que realmente dices, a ver, o sea, estás rezando todo el tiempo a tu virgen, a la virgen, en este caso de la Macarena, o las virgenes que hay también en Andalucía, que es otro aspecto alucinante que tienen allí, ¿no? La cantidad de virgenes e imágenes religiosas. Y por otro lado, estás matando a un animal, lo estás sacrificando, lo estás torturando, ¿no? Eso no es nada compasivo. Delante de todo el pueblo aplaudiendo. Exacto, no es compasivo, eso no es compasivo. Es demostrar no tener ningún sentimiento en la tortura y asesinato de un animal para el regocijo, curiosamente, de tanta gente. Es algo terrible. Son esas contradicciones que no se entienden y que, explícamelo, ¿no? Pero esa misma gente que, orillada por esa misma pobreza, tienen la enorme necesidad de creer en una imagen superior a ellos, hermosa, blanca, piadosa, para que sus vidas tengan algún sentido. Es la interpretación que yo le doy, aunque no la comparto. Desde luego. Muchas gracias. No de nada, encantado de responder a todas sus preguntas. Gracias, Auro. Bueno, antes se le ha nombrado y como una virgen celestial se le aparece ahora, tenemos a Merced. Merced estaba muy enfadada porque me decía que le costaba mucho, a ver, la dicción. Yo te voy a responder algo. Ah, pero si tú no tienes que te vas a responder, se la voy a preguntar. Para el público que no tiene mucha cosa habitual a ver películas como estas, yo estoy de acuerdo contigo en que habría que subtitularlas, pero en particular yo esta película no tuve ningún problema con la dicción. Entendí muy bien en todo momento eso. No sé si era la copia, pero, por ejemplo, es lo que te decía. Si tú vieras las películas del director colombiano, que son más importantes a la fecha, que te decía Víctor Gaviria y que el año pasado le dedicamos un homenaje a la Facultad de Cine, viajó desde Colombia a México y yo tuve que ver, porque evidentemente me encargaron para variar, que lo presentara, que lo entrevistara y que hablara y que escribiera en un libro que se ha publicado en la Cineteca, que tuve que ir y hablar desde mi punto de vista que yo no estoy de acuerdo en usar actores no profesionales, que no estoy de acuerdo para nada. Y él hace todo lo contrario. Entonces yo tuve que escribir eso, que es algo un poco delicado y me lo estás de acuerdo. Digo, ¿por qué me encargas que yo escriba algo donde tengo que manifestar y decir el por qué no estoy de acuerdo con la utilización de actores no profesionales con un director que trabaja con actores de la calle? Bueno, lo hice, me costó un poco porque tampoco quería que él se sintiera ni agredido, ni atacado, ni criticado. Simplemente he empezado diciendo, no soy nada afín a usar actores de la calle. Un director necesita utilizar actores profesionales. Bueno, así cuatro páginas, ¿no? Pero fue interesante poder explicar mi punto de vista y que él diera el suyo. Pero lo terrible fue, chicos y chicas, que para poder tener todavía los elementos, porque hacía tiempo que no había sus películas, me tuve que encerrar una tarde, seis horas y media, viendo tres películas seguidas de este director, de las cuales no entendí nada. De una, porque me acordaba que la había visto, porque primero que él al trabajar con actores y actrices de la calle, pero realmente de la calle, y personas que, bueno, los personajes de la calle de la amargura son, ¿qué te diré?, Anton Chekhov, William Shakespeare y Silvia Plath. O sea, bueno, los actores y actrices que utiliza de la calle, de sus mundos aún más degradados, es gente que realmente no los entiende, es que únicamente sus tres adjetivos calificativos e insultativos son Maricón, Conorrea y Jueputa. Es lo único que entiendes en dos horas de película de puros horrores, narcotráfico, prostitución, violaciones, asesinatos, crímenes, derramamientos de sangre. Que son películas que no es gente que sea interesantes, pero que cuando vas por la tercera ya te cansas, porque yo sí estoy de acuerdo ahí que tendría que poner subtítulos, porque de verdad no entiendes nada. Entonces, el análisis que tú tienes que hacer de esas películas es desde un punto de vista emocional, a causa de Fector, pero no, y eso se los dije, por favor, deberían incluir subtítulos en las películas, porque es un slang. La gente no sabe realmente hablar y utiliza esto, el Maricón, Jueputa, Gonorrea, y ahí no lo sacas. Entonces, imagínate ver seis horas de tres películas, pero que lo tenía que hacer con gusto, ¿no? Pero que, francamente, como espectador, ya disociando como profesional, estás harto porque no entiendes nada, aunque sabes lo que te está contando el director, que él sigue defendiendo su postura y es muy respetable, pero yo estoy de acuerdo con eso. Ahí sin mujeres te vuelves loco, porque no entiendes nada. Hay películas cubanas que no entiendes nada, absolutamente nada. Porque dejas que la persona que tiene delante, que me ha tocado muchas para dar mis clases, en lugar de hablar, se expresa. ¡Ahora, chico! Dice, bueno, pero está bien, ponga subtítulos. Yo no quiero manipular a esta persona, pero ponga subtítulos para que me entere lo que está diciendo, ¿no? Eso es lo que quería decir. Te decía que creo recordar que la vendedora de rosas, de Gaviria, se estrenó en España con... Se estrenó con subtítulos, creo recordar. Claro, pero aquí cuando la vi... Cuando yo la vi en el cine hace años aquí también, pero ahora cuando lo olvidé de ver no tenía subtítulos, querido. Entonces tuve que recordar todo lo que decía en su momento. Eso sí es algo terrible que pasa. Muy bien. Bueno, pues nada, Mercé, muchas gracias por tu pregunta. No, que no había acabado. ¡Exacto! No, bueno, claro, yo se lo comenté porque, bueno, es una película que no recordaba haberla visto y entonces, bueno, me puse a mirarla, pero yo ya sabía que me iba a pasar eso porque me acuerdo perfectamente de otra película de Ripstein que también, que me acuerdo que la pasaron en el cine Boliche. ¿Cuál, cuál? En el punto carmesí, no me acuerdo. En el punto carmesí. En el cine Boliche. Y la fui a ver y entré y salí pues con la misma cara porque no entendí nada. Entonces, claro, te crea como una sensación como... Bueno, y esta película, además, vuelvo a la calle de la amargura, que es tan asfixiante, tan sin horizontes, que yo creo que además el hecho de que esté rodada en blanco y negro favorece todavía esta sensación de asfixia, ¿no? Y el hecho de que casi no hay planos abiertos, todos son muy cerrados, todo es oscuro, todo es angustiante, ¿no? Es como una... me producía como asfixia, ¿no? Y encima, pues, no entender lo que estaban explicando, que ya me imaginaba que no era una conversación, bueno, muy elaborada, pero, bueno, quería saber qué se dicen, qué no se dicen, por qué no vocalizan más, por qué no lo subtitulan, ¿no? Y, bueno, esto. Pero, bueno, ya esto nos quejamos siempre también. A veces nos pasa con el cine argentino, pero incluso con el español también. Claro, comparas con los actores ingleses y dices, bueno, por favor, ¿por qué no hay más, no? Porque tienen esa vocalización tan perfecta e incluso a veces los franceses, ¿eh? Y americanos, ¿eh? Bueno, pero a ver, estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero en el cine español, pero si te fijas, Mercedes, vete hacia atrás, introdúcete en el túnel del tiempo. ¿Te acuerdas la serie? Qué bonita y los dos, qué guapos. Siempre que hayan se dan un tozolón espectacular. ¡Pum! Pero en el túnel del tiempo, las películas españolas, yo recuerdo las películas de Berlanga de los años 50 y 60, entendías todo perfectamente. Tú ves El Verdugo, Calabuch, El Bienvenido Mr. Marshall o todas las películas de esa época. ¿Es a partir de los 70 y 80 cuando se produce algo curioso en el cine español? No, yo creo que de los 80. Y cuando emergen actores que es que no saben hablar, recuerda cuando empezaba Jorge Sanz, no sabía vocalizar Jorge Sanz. No pronunciaba, no tenía ficción. Lo mismo de la señora Ángela Molina, que sigue siendo impresentable, que nunca la entiendes. Y cuando empezaba, recuerda a los 70. A ver, ¿qué dijiste? Penélope Cruz, con todo el éxito incomprensible que tiene, y lo voy a seguir diciendo, quien le guste bien, quien no también. Un Oscar a una actriz tan sosa como ella, que no se merece ningún Oscar. Cuando hizo Jamón Jamón, ¿le entendías algo? No se le entendía nada. Eso es un problema del intérprete, no sé si tanto del sonidista, pero también del director, de permitir que su actor no vocalice, no tenga la dicción correcta y adecuada, da igual que seas de Calatrava del Camino, del Ferrol o de Menorca. Se te tiene que entender lo que dices. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Que si no, pues estás ahí viendo la película con una angustia que, bueno, yo no entiendo. No, más bien te pones de mal humor. Cuando el cineforum de una película argentina o una película mexicana, ya empiezo. Bueno, no sé, no sé qué vamos a hacer. Y bueno, de esto que decíais, de esta vocación que hay por los santos, la religión, bueno, cuando yo pienso que cuanto menos control tienes sobre lo real y verdaderamente todos los personajes de la película no tenían ningún control ni ninguna posibilidad de incidir con nada ni de decidir nada, cuando menos controlas lo real, más te acercas a lo irreal. Y esto aquí se veía también bastante con el mundo de la pesca, que es un mundo muy azaroso, que los pescadores salen a pescar y no saben si volverán o no volverán. Y el arraigo que tenía la Virgen del Carmen mucho más que en otras profesiones mucho más pautadas, mucho más controladas. Y es esto, ¿no? Tú quieres entender, porque o quieres entender o te quieres refugiar en alguna parte y en lo real no te vas a poder refugiar. Por lo tanto, pues te refugias en lo irreal, en lo que, bueno, en lo que no tiene explicación, porque es que tampoco tiene explicación en lo que tú estás viviendo, ¿no? Yo lo veo así, ya está. Pues me parece muy bien, muy interesante, estoy de acuerdo. Muy bien, gracias, Mercé. Vale. Bueno, me has hecho recordar las películas. Recuerdo que en los años 80 empezaron a poner en la tele todas las películas de Imperio Argentina, por ejemplo, toda esa época y se entendían maravillosamente y eran todas con acento andaluz, un acento andaluz muy cerrado y la entendías perfectamente. O sea, que obviamente hay un problema hoy en día. Pero es que ten en cuenta que es cierto y sigue pasando con las nuevas generaciones de actores españoles que no vocalizan suficientemente bien. No hay dicción, no vocalizan, hablan muy rápido. Uno de los actores ahora, ahí no me acuerdo cómo se llama, un guapo que está trabajando mucho desde hace unos años, no me acuerdo cómo se llama, pero Mario Casas. Mario Casas, sí, sí. Lo he nombrado porque es el ejemplo perfecto. Cuando lo he visto, digo, sí, es un chico, es un armario presentable, sí, se ve bien, no de Ikea precisamente porque son trazos más sutiles de Ikea. Él es como cazurro, ¿no? Así, pam. Pero cuando abre la boca, dices, chico, como que no se entiende mucho lo que dices y tampoco me parece todavía, todavía. Le concedo el beneficio de la vida, un gran actor. Pero bueno, se puso de moda, los productores son muy caprichosos y siguen lanzando los actores o actrices que no necesariamente tienen que ser buenos, pero que están de moda y que además, de una manera aviesa, sus agentes respectivos los siguen intentando convencer de que son los mejores actores. Con lo cual, no estoy de acuerdo. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? Pues sí. Vamos con... con Aurelio. Hay dos personas que han levantado la mano. Sí, Aurelio y Laura. Así que vamos primero con Aurelio y luego te presento a Laura, que es guionista. Ah, sí. Vale, buenas tardes. Gracias por lo de persona que no me lo acabo de atribuir. Nada, simplemente, bueno, la película me ha gustado mucho, pero hay una cosa que has comentado que ha quedado un poco en vilo, como que defendías a la dependienta de farmacia que acaba delatándolas a ellas dos. Como que hubiera cumplido un papel cívico, te he querido entender. Sí. ¿Es así? Sí. Yo ahí, pues bueno, si tú que estás dentro de la película lo ves así, pero a mí no me ha parecido un personaje tan positivo, porque con buena intención favorece una solución, pero una solución que es falsa a todos los problemas que viven estos personajes. Quiero decir, ese contexto de miseria del que estamos hablando, yo he entendido viendo la película que no se resuelve porque simplemente metan en prisión o tengan la condena que tengan dos personas que por sus circunstancias han hecho lo que han hecho, ¿no? Yo, ese rencor que habláis desde el que desde el que dirige Ripstein, yo creo que es rencor más hacia las estructuras que se denuncian en la película, ¿no? Y a mí me parece que la policía y la cárcel formarían parte de ello y más cuando se aplica a personas que llegan a la situación que están por ser trabajadoras sexuales. Esto es un poco, en mi opinión, ¿no? Como cuando se dice, bueno, para hacer una película contra la pena de muerte no hay que mostrar que la pena de muerte puede matar a un inocente. Hay que demostrar que la pena de muerte se puede aplicar a un culpable y aún así es mala. Y yo la película la veo un poco así y a mí me parece que la dependienta a fuerza de buenas intenciones y de compasión hacia las personas que han muerto pero tampoco hace nada por ir a los problemas de fondo, tal y como yo he visto la película, ¿no? O sea, para mí lo interesante de la película es que los personajes no son ejemplares para nada, se les pueden hacer un montón de críticas pero aún así no estás en contra de ello sino que te obliga a tener la película tal y como está hecha una visión más amplia. Es como lo veo yo. Ay, bueno, yo respeto totalmente tu opinión, Aurelio. Estoy de acuerdo en el punto de que las estructuras están absolutamente podridas naturalmente y que es muy difícil y será muy difícil porque el mundo está podrido realmente poder encontrar una solución para que toda la gente que está así tengan trabajos dignos, respetables porque no considero que sea un trabajo digno el que estas dos mujeres trabajen vendiendo sus cuerpos, cuerpos gastados, vulnerados, ofendidos que además tienen la mala fortuna de encontrar clientes que apenas les pagan a diferencia de las grandes prostituciones de lujo. Eso por un lado y por supuesto que Arturo y Pazalicia dinamitan esto, no es que lo critiquen, lo dinamitan. Pero por otro lado yo hubiera hecho lo mismo porque el personaje de la dependienta que es otra desgraciada también porque el hecho de que esté vendiendo productos de farmacia no la convierte en la dueña. Es una empleada más en una cadena de explotación más porque imagina por un momento el sueldo que le van a pagar a esta dependienta. Es mínimo. Por lo tanto ella encuentra esta oportunidad al reconocer porque hay cámaras de televisión y denunciarlas pero recuerda que no era el primer delito que perpetraban estas dos mujeres. Ya habían dejado atrás todo un reguero de hombres que afortunadamente no habían muerto por lo que ya expliqué pero que los habían engañado y les habían robado. Eso es un delito también. Estamos de acuerdo. Entonces lo que ella hace yo entiendo que lo haga porque tienes que también parar que dos mujeres se aprovechen de la calentura de dos hombres los narcoticen cuando te van a pagar para dar servicios sexuales no les das los servicios sexuales los narcotizas y les robas. Eso también parece un delito. No está bien hacer eso. No puede robar a una persona. No puede robar a una persona. Estoy de acuerdo en que es un delito pero bueno podríamos hablar mucho. Y luego sí que quería comentar también una cosa al hilo de lo que habéis estado comentando de la adicción que estoy totalmente de acuerdo y en concreto de la espantosa adicción de muchos actores presuntamente profesionales made in Spain pero sí que quería romper una lanza en otro sentido o sea está bien criticar la adicción pero aquí en España hay también mucha tendencia a rechazar el cine latinoamericano porque no se entiende es cierto pero vamos a ver una cosa es que no se entendiera por qué hay mala adicción de los actores y otra cosa es que rechaces lo que se habla en América Latina porque no es tu vocabulario y tu dicción y el léxico que se suele usar aquí es decir yo creo que esta película si estuviera subtitulada la gente que dice que tiene problemas de entenderla pues seguiría rechazándola porque el lenguaje popular de Ciudad de México tiene muchos modismos y muchas cosas que no las recibimos en España de manera directa pero que el contexto hace que lo pongamos claro, claro quiero decir que no se quiere hacer el esfuerzo Emilio no se quiere hacer el esfuerzo por parte de muchos espectadores en España y que por eso rechazan el cine latinoamericano y bueno yo creo que hay que tener un poco de apertura y de buena voluntad en el sentido se ha llegado se ha llegado a decir algunas veces pues mejor que las doblen a mí me parecería una patástrofe y una falta de respeto hacia la obra y hacia la gente que se expresa como se expresa en su país entonces totalmente de acuerdo en que hay que cuestionar la mala dicción de muchas películas pero quiero dejar también esto porque en España hay una tendencia a rechazar el cine de América Latina o podría rechazarse también el cine de gente de la Andalucía Interior que hablara como uno habla así por este motivo por un motivo que es más cultural que de exigencia artística o de exigencia hacia los actores Muy bien Muchas gracias Aurelio Muy bien Una cosita solo hay que recordar que la farmacéutica es coherente porque ella no le vende las gotas a ellas y si a lo mejor no las hubiera delatado ya entra en la película mismo entra en una incoherencia que sea muy difícil de explicar entonces pienso que es muy coherente Bueno no quiero enredar pero un mundo de coherente me parece muy peligroso Sí no 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 digo que pero digo que dentro del argumento y dentro del guión también tiene que tener una coherencia Seguimos Gracias Aurelio Muy bien Lo importante es la polémica Exacto eso es lo que nos da vida La polémica cuando dices cosas interesantes no polemizar porque sí Exacto Muy bien porque no voy a polemizar por la ropa que llevamos Laura Laura es guionista tiene su película en YouTube que sí que este la paso y le bueno si Laura me da permiso Laura aquí estoy ya como si fuera yo el productor ¿sabes? Tienes permiso tienes permiso no hay problema Manuel te la pasaré Pues mira tres cosillas bueno decir que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Aurelio que me ha parecido muy interesante en la defensa de la edición de estos personajes latinoamericanos y demás y luego a nivel de edición yo te quería preguntar ¿tú no crees que es porque no hay esa tradición del teatro que había antes que tenían esos actores que venían del teatro que es lo que yo creo que no tienen los actores de ahora y les falta en esa adicción? Esa pregunta me la formulas a mí ¿verdad? Sí A ver yo creo que sí porque es que no lo sé porque como desde hace años que no vivo de manera permanente en España pero todos estos actores este grupo de actores de estas nuevas generaciones yo nunca los he visto en teatro nunca he visto una obra de teatro a mano de casas sin embargo si tú haces un repaso de los actores del cine español de los setentas hacia atrás todos primero empezaron en las tablas como se decía otrora en las tablas ¿por qué? porque es en las tablas en el stage en el teatro donde un actor se forma verdaderamente equivocándose ensayando repitiendo enfrentándose a un público a un buen público enfrentándose a un público canalla enfrentándose a vacíos enfrentándose a economías malgastadas recuerden cuando en esos años los viajes y las giras que se hacían duraban semanas duraban meses actores que nacían durante giras de sus padres no solamente en España sino en Latinoamérica muchísimos casos por supuesto que yo voy a defender siempre y a ultranza que un actor y una actriz tiene que desarrollarse en el teatro muy bien que tenga una racha como ya ven que el cine obedece a modas absurdamente una racha de interpretar muchas películas pero siempre tienes que volver siempre tienes que regresar al teatro que es el verdadero hogar la verdadera caverna gruta donde un actor y una actriz se tiene que seguir formando entonces los actores que únicamente como estas tontas series que hay no solamente en España en todas partes hay una una enfermedad un virus de series tontas con personajes tontos y actores puntos suspensivos a mi no me interesa no puedo perder mi tiempo viendo estas tonterías me voy a volver a ver cualquier película de Ripstein el tercer hombre estas de acuerdo como hablamos las películas las películas que han fomentado que están en la historia del cine o trabajos que no han sido famosos pero trabajos que tu como espectador disfrutas que vives que reconoces y que sientes todo esto de ahora potenciado por las redes sociales que son también alarmantes y muy virulentas terribles que está justamente haciendo un cine y un teatro cada vez más débil yo lo veo con las películas que tengo que votar cada año en la academia excepto la que más me ha gustado este año dos que me han gustado muchísimo la irlandesa inglesa los espíritus de la isla porque aboga por un cine de 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 sutilezas y sin novedad en el frente la película alemana de Berger donde el punto de vista está desde los pobres y desgraciados soldados que fueron enviados y engañados a una guerra absurda que cobró tres millones de muertos pues por supuesto que estoy agotando contigo con eso no me gusta nada lo que se está haciendo actualmente y hacia donde nos están dirigiendo que está en nosotros decir sí o no para que nos siga potenciando estas tonterías de películas frívolas huecas que no nos aportan nada a nosotros los que estamos aquí reunidos que tenemos por la la fortuna de habernos educado en un buen cine en un buen teatro en una buena lectura en todo lo que es importante para seguir defendiendo pues todo esto no sé si te contesto sí sí perfectamente y otra cosa si ya has dicho antes que no defiendes a los actores no profesionales y te quería consultar ¿qué ocurre cuando se necesitan actrices muy jóvenes y no tienen trayectoria ni tienen bagaje ¿cómo solucionas eso? bueno ten en cuenta que en todas las películas que he trabajado siempre he tenido lamentablemente y con Arturo siempre me pone niños que odio hacer casting de niños es muy complicado hacer casting de niños es muy difícil porque los niños y las niñas he tenido que buscar niños de 4 o 5 años 4 o 5 años pero porque además tienes que lidiar siempre con los padres los abuelos los tíos es complicado pero bueno son decisiones que generalmente o toman los niños o las niñas o las mamás y los papás porque desean que sus hijos sean famosos etcétera etcétera pero como hay de todo en la villa del señor o de quien sea siempre hay escuelas de actuación de niños a partir de 4 o 5 años he tenido la fortuna que siempre he ido a los lugares adecuados a escuelas de actuación a buscar a niños y a niñas ahí sí es un poco más complicado y no recomendable buscar a un niño y una niña que no tenga experiencia cuando tú tienes un guión donde se requiere un niño protagonista evidentemente tienes que buscar y forjar niños y niñas con la experiencia y ahí también reside la enorme habilidad enorme me repito del director para tener a un niño que es profundamente vulnerable y que responda a las necesidades que tienes de él y sobre todo con papeles emocionalmente complicados recordemos al maravilloso niño protagonista del ladrón de bicicletas y una de las obras maestras del cine de Victoria de Sica que ahí sí se justifica tener a dos actores no profesionales porque tanto el papá Lamberto Majorani inolvidable y el niño en su estallola inolvidable estaban perfectos como ese hombre que su instrumento de trabajo es la bicicleta y que un malandro sin vergüenza se la roba y le desprende de su elemento de trabajo y en esa escena con su hijo donde está a punto de ser linchado solamente la intervención de su hijo impide que el padre que ya está absolutamente devastado emocionalmente sea linchado o sea es un nivel de injusticia del ser humano hacia otro ser humano que esa película refleja maravillosamente ahí sí son casos muy esporádicos que lo dije cuando hablé del cine de Jorge Gaviria en la historia del cine pero son casos puntuales para mí es fundamental requerir siempre de actores profesionales siempre o en el 99% de los casos pues muchísimas gracias gracias Laura me ha encantado me ha encantado oye y Manuel entonces como está de moda o ha estado de moda ¿qué opinas de Alcarrás? recuérdame que es Alcarrás ahora Alcarrás es la película esta que estuvo nominada al Oscar nominada no que estuvo que la llevamos al Oscar desde España que no pasó el corte y que es una película de Carla Simón donde todos los actores son no profesionales y ya lo leí estuvo nominada a Once Goyas y no se llevó ninguno ¿no se llevó ninguno? no ninguno mira justo le leí de esa película cuando estuve en Barcelona en diciembre en diciembre y enero pero no la he visto porque aquí no se ha estrenado todavía no te puedo dar una opinión de ninguna manera ni tangible ni tangible porque no la he visto entonces no puedo hablar de eso vale pues seguimos vamos con Regina hola 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 Regina hola hola Manuel muchas gracias está siendo muy interesante hoy tu participación y yo volviendo un poco también a lo de la adicción me parece que tiene que influir mucho también el contexto de la película una de las películas que iba a los Goya era El agua que a mí me gustó me gustó muchísimo también era una una ópera prima con actores también no profesionales a excepción de algunos como Bárbara Leni y yo entiendo que en el contexto de Orihuela que era donde tenía lugar la película que ahí tienen un deje una manera de hablar con un acento muy murciano aunque sea Comunidad Valenciana yo entiendo yo entiendo que ha de ser así o sea ha de ser así por el ambiente sociocultural y por la localización en la que está rodada la película entonces yo creo que tenemos que ser un poco los espectadores tenemos que ser un poco abiertos en ese sentido porque por problemas de adicción también podemos decir que Humphrey Bogart tenía problemas de adicción ¿no? porque yo yo veo las películas en versión original y a mí Humphrey Bogart me cuesta muchísimo entenderle pero claro es un actorazo ¿cómo podemos cuestionarle o decir que tiene problemas de adicción? yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo nosotros y tenemos que valorar la interpretación y no dejarnos ser tan exquisitos quiero decir y un poco mirar un poco el contexto también el contexto de la película y el contexto local y el contexto de la historia si estamos hablando de unos barrios si estamos dentro de unos barrios marginales no podemos pretender que hablen un un lenguaje culto ¿no? y refinado y muy y muy perfecto ¿no? entonces nada solo quería comentar respecto a la adicción eso bueno ahí va no no te tengo respuesta mira todo no 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 ¿ya terminaste? ¿seguro? no bueno no iba a hablar de la película pero respuestas no creo que se trata de ser exquisitos porque si a esas vamos seríamos intolerables ¿no? aparte la exquisitez no todo el mundo tiene el mismo concepto de lo que es para cada uno la exquisitez estamos de acuerdo para alguien le puede parecer un poema de Ril que es exquisito y a otra persona no lo entiende entonces ya empezamos con problemas ¿no? el entender el comprender no yo no estoy de acuerdo con el uso de actores no profesionales que no son actores más bien son personas que vas encontrando y que se lo decía el señor Galiria de una manera creo que tiene que ver con está dividido en dos por un lado la incapacidad del director de dirigir a los actores como debería hacer y por otro hay una cierta arrogancia en ello en sacar a gente que está jodida y explotada sus películas que ahora ay claro estamos hablando de la pobreza no sé qué las invitan a festivales invitar a estas personas a festivales porque luego no tienen a continuidad a esos actores porque la mayoría de actores en el caso correcto de Jorge Gaviria la mayoría terminaron asesinados porque eran evidentemente chicos y chicas que se dedicaban al narcotráfico a la prostitución y a diversos delitos punibles que no puedes permitir que se sigan reproduciendo incluso entre la gente más jodida así generan esas bandas más vilipendiada eso por un lado para eso existen actores o deberían existir actores que tengan la capacidad extraordinaria de poder interpretar casi todos los personajes y te voy a poner un ejemplo siempre desde mi punto de vista Daniel Day-Lewis me parece te podría decir junto con Max von Sego dos de los mejores actores de la historia del cine inglés uno sueco otro porque yo cada vez que he visto a Daniel Day-Lewis lamentablemente retirado en los personajes que he interpretado en cada película interpreta personajes distintos desde un punk pobre inglés que dices este es Daniel Day-Lewis a un aristócrata exquisito a un carnicero violento en Guns of New York a un ambicioso petrolero en pozos de ambición donde su voz cambia donde su corporalidad cambia donde su gestualidad cambia donde su físico cambia en función de alimentar y retroalimentar a ese personaje eso es fruto de un maravilloso guión de un súper competente director y de un actor extraordinario una actriz extraordinaria y no todos los actores también te digo tienen esa suficiente capacidad para hacerlo pero hay que intentarlo hay que arriesgarse para eso está el universo ilimitado de los actores tarde o temprano los tienes que encontrar porque hay caras interesantísimas lo que sucede es que últimamente hay esas modas ridículas de tener siempre a gente muy joven que no siempre esa gente joven tiene todavía la capacidad el talento las tablas requeridas ¿por qué? porque no hacen teatro y porque ahora se requiere de éxitos inmediatos para que genere a su vez segundas versiones terceras versiones o series y lo único que alimenta es el ego falso y una economía no alimenta realmente un buen trabajo entre las cámaras o un buen trabajo en las tablas yo sí creo historia de cine nena ay perdón por llamarte nena bueno está lleno de grandes actores y de grandes actrices el lunes que viene empiezo con César un nuevo seminario de casting presencial para actores profesionales y lo termino y lo empiezo con un trabajo que he seleccionado desde hace tiempo que lo llamo miradas que matan donde a través de la historia del cine recojo miradas de actores y actrices que te dejan sin aliento eso es importante tener el sentido el profesionalismo y la paciencia de encontrar tus actores adecuados porque por otro lado es más fácil ah mira quiero campesinos del Delta del Ebro me voy al Delta del Ebro y hago un un taller coach bueno pues muy bien te puede salir bien como te puede salir mal por eso no puedo opinar de la película de esta señora porque no la he visto pero bueno pero hay que intentar para eso existen los actores si no no tendría sentido que estuvieran los actores desde que empezaron los griegos con sus obras maravillosas de teatro no Corifeo, Soffer que se grípides etcétera etcétera Moliere, Shakespeare Christopher Marlowe donde los grandes actores de la historia del cine conocidos y conocidos han dejado el esqueleto las vísceras interpretando a esos personajes que requieren de una entrega total de los actores y las buenas actrices por eso creo que no es una cuestión de exquisidad es una cuestión de encontrar a la gente adecuada y eso requiere tiempo tener mucho tiempo buscar, buscar, buscar patearte hasta que decir no encuentro yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en esta película creo de repente no encontraba enanos estaba desesperado porque tenía que responder a Arturo Ripstein que tengo que encontrar enanos entonces le hablé a un representante que es amigo mío de los pocos le dije ay Carlos ya sé que lo que voy a decirte es una tontería y una pérdida de tiempo pero lo necesito para irme a dormir tranquilo era en las 1 de la noche llevaba todo el día buscando no encontraba no tienes actores enanos y que miran lo mismo además tenían que medir lo mismo claro me digo Manuel no tengo bueno es igual ya sabía pero te lo tenía que preguntar porque estoy desesperado y no encuentro porque además algo que tienen que saber es que muchos enanos tienen ciertas presentan ciertas deformidades físicas en la cabeza en las manos en los dedos por lo que sea entonces lo que también exigía Arturo es que estos enanos no tuvieran ningún tipo de deformidad que fueran tal cual pero enanos pero sin la cabeza más grande de un lado o un hombro caído o sea ese tipo de deformidades que hasta que no penetras en este mundo como yo desde ir a la arena México y a todas partes y que en todos los lugares que me patee te das cuenta desde encontrar estos hombres de 99 centímetros que es la persona más pequeña a la que me he visto en mi vida a otras mujeres luchadoras eso sería otro tema increíble fascinante mundo de las mujeres luchadoras en México que dices guau cómo ha evolucionado esto también pero creo que que vale la pena esforzarse ya ni me acuerdo cómo encontré este otro nano el que al final los dejó plantados en un zumbial primo que era más pequeño ni recuerdo pero fueron semanas meses de búsqueda yendo aquí y allá no te puedes dar por vencido a las dos semanas de hacer un trabajo con un director que es muy exigente como él también es un reto para ti buscar en lugares lo cual significa de que no somos exquisitos y de irte a lugares que no tienen nada que ver con exquisitez a lugares donde incluso tu persona peligra porque son contextos complicados como usted a Tepito por ejemplo recuerdo una vez que fui a un gimnasio en Tepito donde un señor increíble tenía una serie de luchadores extraordinarios pero que decías Dios mío qué cara me da miedo me voy corriendo entonces como usé a varios actores de su gimnasio es un hombre que no sé por qué le caí muy bien y en una ocasión me dijo Manuel te voy a decir algo si alguien oigan bien lo que les voy a decir quedé estupefacto si algún día alguien te molesta o te amenaza solo tienes que llamar no le contesté me quedé estupefacto entendí perfectamente porque si me caes muy bien yo hice mi trabajo has venido aquí quiero decir con el aspecto de fresa que tienes vienes aquí has usado mi gente en el buen sentido él también era actor es de repente encontrar esforzarte ir a lugares donde la mayoría de la gente no va por lo que sea por prejuicios por lo que tú quieras pero creo que vale la pena realmente encontrar a la gente adecuada que puede ser en cualquier parte en una ciudad en un pueblo porque siempre en todas partes hay no te diré que escuelas de actuación pero hay foros culturales hay teatros hay espacios donde la gente tiene esa necesidad de expresarse eso es algo que yo he hecho sobre todo trabajando con Arturo Ripstein cuando tiene ese tipo de requerimientos que hay que buscar y defender y esforzarse y patear lugares calles comprarse otros zapatos después hay que buscar no hay que decir ay mira ya encontré en todas partes no no únicamente esa televisión entonces Manuel a ti estos estas grandes películas de Hollywood que imponían a determinados actores o actrices a ti te puede ser una aberración pero lo siguen haciendo lo siguen haciendo y aquí también ya lo estoy trabajando en una película que porque la productora con la que trabajé en una película americana hace un año y medio me invitó otra vez a trabajar y la directora me caía muy bien pero en una serie de personajes en una sesión que tuvimos de casting hace dos semanas presencial esta llegaron una serie de actrices muy malas pero toda la simponía televisa ahí no puedes hacer nada entonces bueno pues las veíamos ah sí ok muy bien bueno vamos a hacer esta escena tal y cual entonces la hacían bueno cada vez peor porque son chicas actrices corrijo que están acostumbradas a interpretar novelas malas con personajes malos y con parlamentos huecos vacíos o muy estereotipados entonces tampoco creéis que la empresa les exige mucho no están acostumbradas a trabajar algo lugares comunes que no requiere ni exige una exploración del personaje y posiblemente rápido claro porque es ritmo de televisión pero si viene la actriz que es la novia de un productor de Televisa no la puedes rechazar ya estás de acuerdo y eso sucede aquí eso aún sucede eso sucede aquí en Teruel y en Hollywood sucede en todas partes correcto muy bien pues Regina algo más muchas gracias vamos con yo creo que por postura debe ser Pepe Tono ¿quién? Pepe Tono el compañero nuestro Arturo Ripstein buenas tardes Manuel buenas tardes bueno yo he visto la película casi como si fuera un documental casi como si fuera un documental de sucesos y creo que tiene mucho que ver en ello no solamente lo que se relata sino el casting bueno yo te quiero dar la enhorabuena por ese casting porque nos engañas a todos porque prostitutas de verdad a mí me ha recordado mucho al barrio chino de Valencia ¿ah sí? unos años atrás era es que esas personas estaban allí en una esquina cada una de las que aparecían ahí y bueno eso es lo que me ha gustado mucho de la película el ver que es muy real e incluso cuando yo en las muchas ocasiones que pasaba por el barrio chino de Valencia estaba hablando la gente no entendía tampoco muchas de las cosas porque y bueno esa sensación de no entender porque yo vengo de otra cultura a la que está allí no me parece lo mismo que cuando estos actores hablan no se les entiende porque no tienen una dicción sino que esas personas están interpretando a aquellas prostitutas de las que no se entendía casi lo que hablaban y bueno pues eso es lo que quería decir bueno muchas gracias es que mira las tres últimas películas que ha dirigido Arturo Ripstein como dije antes son en blanco y negro ¿por qué? cuando era dirigido casi todo su cine es a color ¿no? la primera que yo hice en solitario el evangelio de las maravillas en color la siguiente el coronel lo tiene que escribir era un color estupendo así es la vida esa color todas pero a partir de hizo una ruptura de las razones del corazón decidió imponer este blanco y negro que aquí tengo que dar el crédito al fotógrafo que es un fotógrafo estupendo Alejandro Cantú no nos llevamos bien no sé por qué no nos caemos bien pero eso no importa ni tiene que importar pero hace muy buen trabajo a ver no nos llevamos mal ¿no? pero hay algo que nos vemos en el set o llegando ah hola ¿qué tal? y tal y nada más no hay nada más me da igual pero es como son las cosas ¿de acuerdo? pero reconozco y se lo he dicho que su trabajo como fotógrafo es estupendo él podría estar perfectamente como otros directores de fotografía mexicanos que han tenido la suerte de la varita de la fortuna de trabajar o con Cuarón o con Iñárritu que están nominados al Oscar en Hollywood o sea Alejandro Cantú podría haber sido perfectamente estar nominado en esta película a mejor fotografía como Manuel Ligueschi como Javier Pérez Grobet etcétera eso por un lado segundo al iniciar esta parte documental justamente lo que tú dices lo que ha demostrado y lo que ha querido Arturo Ripstein es presentar con esos textos tan ríspidos tan áridos y difíciles para un actor decirlos en un casting es a la entrada por parte de Pazalicia mostrar cómo él ve la ciudad de México desde un punto de vista documental a modo de los hermanos Lumière los maravillosos hermanos que crearon el cine Augusto y Luis en blanco y negro con sus cortometrajes donde sin que ellos se daban cuenta estaban ya poniendo el género documental o divulgativo científico es lo mismo que se haciende Arturo Ripstein de la mano de su mujer mostrar la ciudad desde los peores puntos de vista desde las aristas perspectivas y distintas sociedades como es la ciudad de México y sobre todo como es la gente que vive en vecindades y que lo pasa muy mal el tema del casting yo me preocupé muchísimo por ejemplo la actriz que interpreta a esta pobre mendiga que la usan de carlada es una actriz increíble que yo ya conocía desde el año 95 porque la había visto en una hora de teatro la señora Leticia Gómez Rivera que ya falleció y que en esta película está realmente extraordinaria le tenían que haber dado un premio está maravillosa porque realmente parece yo he querido muchísimo al centro una mendiga que te puedes encontrar en un callejón de cualquier calle del centro de la ciudad las prostitutas que son dos actrices sumamente profesionales pero que es interesante que llegan a un punto de decadencia física por mucho que tú te cuides pero el cuerpo hay una tendencia a la gravedad y todo tiende a caer ¿no? estamos de acuerdo entonces son mujeres que se han preocupado más de trabajar como actrices que no de ir al gimnasio cinco horas diarias como hacen muchas en Hollywood y muchas actrices españolas guapísimas 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 en lugar de leer un libro yo creo que sería mucho más interesante que leyeran a Shakespeare el rey Lear por ejemplo que no verse maravillosas como Amaya Salamanca que es muy bonita pero que todavía no es demasiado buena actriz sorry yo doy mi opinión entonces es importante que esas actrices usaron y usufructuaron ese cuerpo ya con una decadencia física para acercarse más a esas mujeres que están apoyadas en esquinas y que yo he visto en el centro de la ciudad y en el barrio de la Merced donde son las prostitutas más baratas las que cobran menos son mujeres ya destruidas con barrigas por mucho que lleven vestidos ceñidos con los pechos ya totalmente caídos con una ropa que ya no es exactamente demasiado nueva entonces lo importante es estudiar la corporalidad de estas mujeres en esos escasos centímetros de pared que tienen y que una 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 se me olvidó el nombre un pimp un un proxeneta hombre o mujer las manipula ¿no? entonces desde hacer ese estudio de ver las distintas mujeres tanto jóvenes porque hay jóvenes medianas maduras incluso viejas que resulta terrible ver a una mujer tan mayor apoyada en una esquina ofreciendo sus servicios sexuales ¿no? a mí es algo que me produce uff no sé no me produce una buena reacción la verdad ¿no? es algo que tendría que erradicarse ¿no? lo que hablábamos con Aurelio ¿no? esto es algo que que la sociedad debería erradicar ¿no? alguien debería erradicar esto ¿no? pero es muy buen trabajo de ellas de todos los demás actores de los padres de ellas de las mujeres mujeres que están en segundo plano que en algún momento ahora se pueden permitir decir algo pero que son rechazadas o bofeteadas o sea crear ese mundo y dentro de ese mundo ese cosmos ese micromundo de seres que están totalmente despojados de todo ¿no? por eso creo y decía que es mi película favorita porque después de ver los resultados de todos los actores que de verdad de actrices dejar en el aliento en esa película y que solamente he tenido estos dos premios en Gijón gracias Festival de Gijón pero que para mí mi propia experiencia y currículum estoy de verdad tan satisfecho de haber trabajado en esta película estoy tan contento de que Arturo me siga enviando estos guiones porque sabe que voy a hacer la lectura más adecuada ¿no? entonces me pone de verdad tan contento trabajar en estas películas os lo digo en serio entonces que el otro día que lo vi en la Cineteca corriendo le doy un abrazo a Arturo otra vez ¿cuándo volvemos a trabajar juntos? y dice pues no sé no sé pero estás aquí conmigo que es lo que importa entonces estoy muy feliz y este año le voy a dedicar un homenaje en la Facultad de Cine a él y a Pazalicia y vamos a hacer pues toda una recopilación de escenas de películas en las que él me diga ¿no? tengo que decirle informarle de todo y ya me dijo que sí que por supuesto que va a venir encantado lo voy a volver a entrevistar le vamos a dar una placa Ana Otea de Whisky lo que él quiera ¿no? y feliz de aportar a las nuevas generaciones que tengo de alumnos que a lo mejor ni siquiera han visto a los 18 años ninguna película de Arturo Ripstein cuando es un director que está dirigiendo desde 1965 ¿te das cuenta? sí, sí pero yo soy feliz trabajando con él muy, muy feliz aunque pongo muy nervioso al principio me da una cachetada con cariño en la cara y ya está no pero de verdad estoy tan contento de haber trabajado en esta película hombre si repites tantas veces también es por algo no, no y aparte me encanta me encanta hacerles partícipe porque estoy feliz de trabajar en esta película que bueno ok muy bien muchas gracias gracias Pepetono y como tú bien sabes todas las apariciones marianas siempre tienen como una segunda aparición para corroborar y para que no quede como una como una casualidad así que aquí tenemos a Merce que ya para para finiquitar ya nuestro muy bien nuestro finiquitamos yo quería todavía subrayar pero tampoco no quiero abrir más a polémicas de que en fin todos estos temas de la adicción con un subtitulado se solucionan y ya está y no no entraría más en eso ¿no? otra cosa que yo he leído en alguna parte es el tema de la influencia de Luis Buñuel aunque eso sería a lo mejor abrir un melón ya demasiado no sé no 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 encantado no encantado no 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 encantado sí él te ha comentado alguna vez le encanta le encanta de hecho cuando empecé a trabajar con él en solitario en el arranjo de las maravillas entre sesiones de casting sesiones de casting teníamos tiempo para platicar ¿no? todo se hizo en los estudios Churubusto y yo ya sabía por todo lo que había leído que uno de los directores favoritos de él es Luis Buñuel el surrealismo primero el surrealismo francés recuerden que Luis Buñuel trabajó en el breve surrealismo en Francia con L'Arche d'Or y Anshin Andalú y por supuesto él incluso llegó conoció a Luis Buñuel estuvo muy cercano con él porque su papá el papá de Arturo Alfredo Ripstein ha sido uno de los productores más importantes de la cinematografía mexicana lo conocido y trabajó con él entonces me hablaba maravillas de él lo admiraba como director lo admiraba también por su profundo anticlericalismo saben que perfectamente que Luis Buñuel odiaba la religión por haber tenido un padre militar y entonces en todas sus películas por eso tuvieron tantos problemas de censura en España en una España terriblemente franquista pues sus películas eran profundamente anticlericales entonces eso ese universo en blanco y negro a veces de situaciones o cosas que no entiendes a través de la palabra pero que tienes que intentar entender a través de la emoción de la imagen del significado de ver una vaca encima de un piano en un salón burgués de escuchar los tambores de Calanda como en una escena en el Evangelio de las Maravillas al final de la película se oyen en un homenaje a Luis Buñuel unos tambores que simulan de una manera u otra a los tambores de Calanda en Peruel pero por supuesto si hay una referencia constante y permanente de Arturo que lo ha dicho en muchas entrevistas de su profunda admiración hacia este cineasta español por supuesto yo no lo admiro tanto yo no lo admiro tanto Luis Buñuel mi película favorita de Luis Buñuel sigue siendo Los Olvidados naturalmente de 1950 El ángel exterminador Viridiana y el discreto encanto de la burguesía son mis películas favoritas de él porque esta película tiene enseguida me vino Los Olvidados me vino La Sur de Est Tierra Sin Pan e incluso un poquito ese documental casi muy poca gente lo ha visto es extraordinario La Sur de Est Tierra Sin Pan y me vino un poquito también de Viridiana todos esos esos sí todos esos también outsiders participando incluso en esa en esa foto que viene a ser la última cena absolutamente genial pues nada pues yo creo que hasta aquí hemos llegado muy bien de nuevo muchísimas gracias por venir ha sido maravilloso como siempre encantado encantado ya saben que siempre cuenten conmigo si tengo tiempo yo encantado de explicar de escuchar de participar de claro que sí me parece enriquecedor que sigas con estas actividades debes hacerlo y bueno muchas gracias por la gente de la industria que venís la gente del cine que venís a explicarnos todo esto que la verdad que lo que no estamos en el mundo este pues vamos para nosotros es maravilloso muchas gracias semana que viene Cinema Sabaya película que eligió Belén que ganó nuestro Defende Tu Pelis es una película israelí sobre un conjunto de mujeres un taller de mujeres de cine y es una película maravillosa Cinema Sabaya yo les puedo recomendar una película que se ha visto muy tiempo de una directora justamente que la dirigió tuvo otros premios en distintos festivales sobre la explotación y la discriminación que niñas en países fundamentalistas quieren estudiar y se lo impiden porque una niña no puede estudiar Buda explotó de vergüenza es una película maravillosa que deberían ver y deberían llevarla Buda explotó de vergüenza el nombre ahora te digo quién es la directora es que son nombres que me cuesta todavía un poco retener porque no son nombres anglosajones o españoles pero ahí te les digo es una película donde la protagonista no sé de dónde sacó la directora a esta niña una niña hermosísima con unos como es una belleza de niña y su deseo de que ella quiere estudiar y el sistema fundamentalista no le deja bueno la puedes buscar tú Mercedes porque si no no puedo ver a Emilio Buda explotó de vergüenza se la recomiendo encarecidamente alguien la ha visto yo la he visto ya y creo que mucha gente no porque aquí la pasaron ah no ah la han pasado aquí la estrenaron aquí en España la estrenaron ay véanla por favor sí sí yo la he visto yo la pasé en donde trabajo la pasé no sé bueno exacto Hanna Mac Balbath muchas gracias Edith Morales para todos os voy a recomendar también ya puestos una película de Jafar Panahi que se llama Offside sería la traducción fuera de juego y es de unas mujeres en Irán que quieren ir a ver el fútbol y no les dejan y se tienen que colar o intentan colarse vestidas de chicos y es una película muy interesante muy desconocida y funciona muy 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 bien claro que sí y Aurelio quiere decir algo sí ahora le damos no bueno ya me lo ha dicho Edith que quería decir el nombre de la directora pero simplemente añadir que Hanna Mac Balbath forma parte de una dinastía familiar de de cineastas iraníes encabezado por Mosén y que han hecho mucho cine en este sentido y que Buda explotó por vergüenza es una película extraordinaria pero tanto ella como sus sus hermanas han hecho otras películas muy interesantes como la como la manzana o como a las 5 de la tarde y nada unirme totalmente a la recomendación sí fantástica la película yo la he llevado al cine club a la facultad es una película que se tiene que ver y rever porque no podemos olvidar todos los horrores que se siguen perpetrando en el mundo vamos película cuyo rodaje en concreto Buda explotó por vergüenza tuvo que sufrir incluso un atentado la directora durante durante el rodaje por la temática que usaba y no quiero que se me quede en el tintero la película siguiente de ella que es el caballo de dos piernas que recomiendo recomiendo también absolutamente muy bien pues apuntado apuntado queda muy bien pues nada muchísimas gracias Manuel de nuevo Emilio me lo envías después me lo podrás enviar como hiciste con Amores Perros sí claro que sí yo te lo envío esto claro que sí bueno muchas gracias a todos adiós gracias por venir a todos chao y Gracias por ver el video.